La verdad que, como lo dices, el PRI habla de que es el partido más fuerte, bueno, al menos en este desquebrajamiento del PRI a nivel nacional, en Coahuila se mantiene como una bastión y no apretado, o sea, no es como que está también, como que el efecto nacional no le está afectando, en lo más mínimo aquí son una fortaleza, al grado de que con el PAN y el PRD, como aliados, ellos están extintos y, por ejemplo, en el tema del Congreso van a estar sobrerepresentados, le hacen un favor al PAN, o el PAN se vendió muy caro en la elección, porque con un 6%. Pero lo dijimos desde hace mucho tiempo, ¿no?, lo del PAN, que le estaban dando demasiadas... Estimamos un 8 o 10%, en la encuesta de México traíamos ahí el 8%. Ah, no, pero nosotros decíamos que el darle 5 diputaciones por lo que iban a aportar era demasiado. Era demasiado. Se comprobó. Y ahora lo que viene para el PRI es ver si sus aliados traen para más adelante, porque ya vemos que no aportan absolutamente nada, al contrario, les hacen ahí un favor a ellos.